Primero y antes que nada, agradecer a la Universidad Católica por la invitación. En la vorágine diaria que nos toca vivir, a veces es difícil poner punto muerto y mirar por el espejo retrovisor un ratito. Y hoy, gracias a esta invitación, hice lo mismo que ustedes, pero al revés. Me metí en el túnel para el otro lado. Igual que Manuela se acuerda de su primer día, recién estaba comentando con un entrañable amigo, Rodrigo Ferrés, que hoy me acompaña en el gobierno, el primer día nos agarró un veterano llamado Pancho, que era alumno pero tenía varios años, y se hizo pasar por profesor y nos hacía preguntas y nos hizo pasar mucha vergüenza. Me acuerdo también del último día de clase. Les voy a hablar de la prehistoria, miren. Mariano Brito, de ontología jurídica era la materia. Una clase el último día, imagínense las ganas que teníamos de esa clase. Y cayó con un grabador, con un cassette. Después los más grandes les van a explicar lo que es un cassette. Prendió, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, y nos recibió con Gambalache, y ahí apretó. Nosotros, yo qué sé, yo lo había escuchado de los estómagos. La primera pregunta es, ¿de quién es esta canción? Nadie sabía, dice Épolo. ¿Cuándo se escribió esta canción? Gambalache es un himno al relativismo, ¿no? Que da todo igual. En la década del 30. Y esa clase, la última, la que todos estamos esperando para realmente terminar, me quedó grabada en que desde el principio de la historia existió el relativismo. Existe quien le da lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Y eso ha estado en tanto las palabras de Daniel como de Julio. La opción, el camino que cada uno de ustedes tiene, de aquí en más. La verdad que han sido privilegiados de poder estudiar en la Universidad Católica. Seguramente, agradecerle a sus padres, otros con esfuerzo personal, otros con beca. Haber tenido la posibilidad de una formación profesional de excelencia. Yo aspiro para nuestro país que la excelencia sea una palabra muy usada. Nosotros tenemos que atender a la excelencia. Obviamente que nunca vamos a llegar. Pero es aspiracional, es una meta. Pero además, en la Universidad Católica, se lo forma como seres humanos. Se nos forma como seres humanos. Que obviamente en el mundo moderno, las habilidades blandas que se conocen, ayudan y mucho al desarrollo profesional y personal. Ya la inteligencia emocional le pasó por arriba al famoso coeficiente intelectual. Pero no es solo las habilidades blandas o la inteligencia emocional para el éxito profesional. va mucho más allá. Hace pocos días me tocó hablar en las Naciones Unidas e hice referencia a las enseñanzas de la pandemia. Si hacía falta todavía saberlo y entenderlo, la pandemia nos terminó de hacer entender que todos somos uno. Y nos terminó de hacer entender que la libertad individual no significa individualismo. La libertad individual está cargada de responsabilidad para con el prójimo, para los que con los nos rodean. Será alguno en el servicio público, ojalá. Yo trato de estimular a gente joven que le dedique un rato a su país. Será a través de la política partidaria, una asociación civil, un grupo inominado, compartir la vida. La vida compartida es casi que vivirla dos veces. Hoy es un día divino para todos ustedes. Yo no sé si pasa en las otras carreras. Me habían dicho que pasa en abogacía y me pasa periódicamente. Sueño que no me recibí. Posta. Sueño que el último examen no lo di, que se perdió un papel, es recurrente. Pero la católica ha quedado en mi memoria constante, en mi reconocimiento y en mi agradecimiento. En febrero del 98 di financiero. Disculpen la referencia personal, estoy quedando un poco viejo. Y me acuerdo que cuando me dan la nota, que no salga de acá, fue mi primer y único nueve, corrí arriba de las escaleras a saludar a Mariela y a Miriam, que eran dos personas que me habían aguantado los trapos en los malos momentos que a veces tenemos como estudiantes. y por eso, en este día, cargado de emoción para todos ustedes, que van a emprender otra etapa de su vida, que están viviendo, para mí, una etapa espectacular de la humanidad. espectacular de la humanidad. Pueden llegar a vivir tres, cuatro, cinco vidas. Ojalá en Uruguay y si no, en otro lado del mundo. Pero esas cuatro o cinco vidas siempre van a ser la misma persona. Y ahí lo importante, como lo decía Julio. Yo soy padre de adolescentes, me hechizo de 17 y un varón de 15. Obviamente repito los mismos errores que repitieron mis padres que yo dije que no iba a hacer con mis hijos. y se me dio por decirles algo en estos últimos años que uno va teniendo más relación, mano a mano, más de igual a igual cuando son adolescentes. Hagan lo que quieran, pero lo que hagan sean los mejores. Y me di cuenta que estuve tiempo repitiendo algo equivocado. Hagan lo que quieran y si tienen el privilegio de hacer lo que les gusta, sean felices. Muchas gracias. Gracias.